Existen factores de riesgo comunitario que se convierten en conductas ilícitas. El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana llevó a cabo su reunión mensual. Ingrid Vice la presidió, contando con la presencia de los alcaldes de Castilla, 26 de octubre, Tampo Grande y miembros de la sociedad civil. El fiscal de prevención del delito, Armando Ortiz, expuso la propuesta del Ministerio Público, Programa de Prevención Estratégica del Delito. Dio a conocer la estrategia Seguir, en la cual proponen identificar los factores de riesgo, como la drogadicción, la violencia y la delincuencia. Ortiz dio a conocer que ya se viene trabajando en centros educativos del Distrito, 26 de octubre. La visión que tenemos desde la prevención del delito es que existen factores de riesgo comunitario que se convierten en conductas ilícitas que no necesariamente están sistematizadas, no están recogidas en el sistema, pero que los sectores lo perciben como parte de la inseguridad ciudadana. La propuesta es que las instituciones vayamos hacia esos espacios. La poca intervención del Estado en los servicios básicos hace que la población se sienta desplazada. La juventud percibe y adopta actitudes de resentimiento con brotes de violencia. Como hemos venido trabajando en Curbera, aledaño Curbera, donde hay un amplio sector de población que no tiene acceso a servicios públicos, en tema de salud, tema educativo. Y por tanto también las conductas que se suceden en esos espacios, lamentablemente no son acogidas en el sistema, porque las comisarías más cercanas o las bases de serenazgo están muy distantes. Es necesario contar con el apoyo de los entes involucrados en el POCORSET para disimular la incidencia de los actos ilícitos. La juventud es la más proclive en caer en los malos hábitos. La familia es muy importante porque es el crecimiento y la enseñanza de los hijos. Se busca trabajar con diferentes instituciones educativas en Castilla y 26 de octubre. En el tema de salud, por ejemplo, para el tratamiento de adolescentes y el consumo temprano de drogas, el tema de la educación, en el tema de la deserción escolar o el ausentismo escolar, que nos permita que nosotros podamos establecer que efectivamente las instituciones educativas se conviertan en factores protectores frente a la problemática de los adolescentes que de manera temprana cometen actos infractorios o conductas ilícitas. Por otro lado, Ortiz informó que se continúan con los operativos a bares y cantinas, estos negocios que han aumentado en nuestra provincia. Se han encontrado mujeres de procedencia extranjera trabajando en estos locales. Se vienen trabajando en conjunto con Migraciones. Venezolana, ecuatoriana, colombiana. La última intervención que hemos hecho al establecimiento La Colmena hemos encontrado de tres nacionalidades. La intervención que hemos hecho en Tamo Grande, una extranjera venezolana, también trabajando en Cruzeta, centro poblado alejado. Y nosotros buscamos quebrar factores de riego que, dentro de protocolos de trabajo en trata de personas, nos permite que la Fiscalía de Prevención de Delito intervenga en esos espacios, esos centros donde se presume que convergen estos factores de riesgo.